El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha visitado Alcañiz, donde ha anunciado que el nuevo hospital se licitará en el último trimestre de 2016, y por tanto, la primera piedra también se colocaría antes de terminar el año. El Ejecutivo Socialista no solo cambiará el modelo de construcción, también modificará el proyecto. La principal variación es que se reducirá el número de camas previstas, 193 debido a que la población no ha aumentado lo previsto en el proyecto de obra. No obstante, Celaya no ha querido concretar cuántas camas tendrá el nuevo hospital y si las habitaciones serán individuales. Estos cambios podrían reducir el coste del proyecto hasta en un 20%. A lo mejor no hacen falta tantas camas como estaba previsto en aquel entonces, pero esto lo tienen los técnicos ahora que valorar, lo que no podemos hacer es invertir dinero en cosas que no son necesarias. Visto la situación que estamos, lo primero que no van a seguir los ciudadanos es que seamos muy justos y muy razonables en las obras que se proponen. En cuanto al fin de las obras, Celaya asegurado que no cree que varíen los plazos de construcción, 18 meses, por lo que se podría cumplir el compromiso que adquirió el presidente Lambán cuando era candidato del PSOE. Que el hospital esté en funcionamiento a final de la legislatura, en 2019. Y en estos momentos hay que hacer, primero, adaptar el proyecto. Es un proyecto que parte de una memoria desde el 2007, es decir, que ha pasado mucho tiempo, que ha variado las condiciones demográficas, la población que en aquel entonces se pensó que iba a haber, hoy día ya se ha visto que no es real. Y por lo tanto, tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones. Tenemos que adaptar ese proyecto a la nueva legislación que existe en materia de electricidad, de seguridad, de incendios, que también hay que adaptarla, y una vez que esto esté hecho, que pensamos que se puede hacer en un plazo breve, pues ya sacaremos el proyecto para que algún arquitecto, alguna empresa, pues ya lo redacte. Y una vez que esté redactado el proyecto, se aprobará por el Gobierno y ya se sacará licitación pública para que las empresas puedan concursar a construir ese proyecto. Respecto a otros asuntos, el consejero ha negado que la compra de material sanitario en Aragón se retrase hasta el próximo año por la complicada situación financiera de las arcas municipales.